Rafael Cardona, recién desempacado, viene llegando, él acompañó al presidente de la república en su visita levante a cuatro naciones de la península arábiga, en fin, estuvo unos minutos prácticamente en Davos y ya regresó a México reponiéndose del jet lag, como le llaman aquello cuando primero llega el cuerpo y luego tres o cuatro días después viene llegando el espíritu que uno se llevó desde aquí, todo empaquetadito, se separa, pero en fin, Rafael, el tema educativo hoy anunciado por el secretario, sin duda, sin duda es importante porque ya habla de modificar la ley federal de educación. Sí, Pepe, muy buenas noches, muchas gracias, buenas noches, pues, este, yo le doy una importancia notable a este anuncio que hizo el secretario de educación hoy, porque desde mi punto de vista es el verdadero arranque de la reforma educativa, en cuanto a lo que tautológicamente, si se me permite, podríamos llamar su aspecto meramente educativo. Quiero explicar esto porque a mí me parece que las primeras etapas de la reforma fueron más laborales y sindicales que de transformación de los métodos directos para la transmisión de los conocimientos y la operación de todo el sistema educativo. Primero, bueno, este asunto de la evaluación magisterial como requisito para la permanencia de los maestros y para la promoción de los maestros a otros cargos. Después, algo que pasó, pues, no inadvertido, pero que no tuvo la repercusión que yo creo que tiene, que fue el retiro de la prebenda de las comisiones sindicales. Y una vez terminado ese asunto en el cual el gobierno toma la administración total del aparato educativo y de la presencia de los maestros en los escalafones y en las actividades propias de la docencia, ahora viene esta forma de reorganizar calendarios y de reorganizar responsabilidades bajo una idea que a mí me parece sumamente interesante, que es la de aprovechar el calendario, no por los días al año únicamente, sino también entendiendo que los días se hacen por la acumulación de las horas, tener algunos lugares con 185 días, pero que se van a convertir en los 200 de la marca anterior mediante la extensión de los horarios de la permanencia de los estudiantes en la escuela. Entonces, creo que esto de modificar el calendario hasta por razones de clima, aprovechar para hacer también escuelas de verano y darle a los padres de familia una mayor participación en todo el proceso educativo, es realmente el inicio de esta educación como centro de la reforma educativa, quizás por eso se le está llamando de esa manera, y creo que es un proceso que nos indica que la reforma no tiene pausa y que ya se superaron las etapas anteriores, estas de la resistencia a la evaluación y que de ahora en adelante todo tendrá que ser para una tecnificación y un mejor aprovechamiento pedagógico de los intereses que tiene la reforma para elevar la calidad educativa en este país. Creo que es una noticia interesante, habrá que ver todo a detalle cuando se vayan analizando paso por paso los seis o siete puntos que hoy ha anunciado el secretario, y ahora me explico por qué estaba tan ajetreado cuando andaba por allá por la gira del presidente, porque pues por lo visto no era únicamente que estuviera viendo los convenios que se firmaron con países árabes para cuestión de intercambios tecnológicos y asuntos educativos, hubo una visita a un centro de educación especializada en asuntos energéticos muy interesante, el que fue también el director de Conacyt y ahí estaba el secretario de Educación, pero yo lo veía como que tenía mucha chamba, pues a lo mejor estaba preparando desde allá los documentos que hoy dio a conocer desde acá. Pero creo que es algo sobre lo cual habrá que tener mucha atención, porque desde mi punto de vista de aquí en adelante se va marcando el verdadero sendero de la educación en la reforma educativa, hecho de lado el asunto laboral y sindical. Muchas gracias Rafael. Gracias Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos.